Nosotros somos una prueba viviente, tangible, de esa impensable idea de que un exguerrillero y una ex paramilitar hicieran vida juntos, conformaran un hogar, tuvieran hijos y no se mataran. Mucho menos la sociedad se va a imaginar que dos personas con pensamientos, con dos personas con escuelas antagónicas estén en estas. Yo ingresé a los 12 años a causa de un maltrato físico, psicológico que tenía en mi casa. Con muchas necesidades de salir, ya tenía un embarazo, venía un bebé en camino. Mi vinculación a la organización se da porque había unas condiciones bastante paupérrimas en el contexto donde yo me crié. Mi desmovilización llegó así de repente. La verdad, después de una incursión paramilitar, se dio mi salida de la zona donde estábamos operando. La única salida que tenemos en estos momentos es desmovilizarnos. Martín lo conozco en un proyecto donde llegué a trabajar en un tema de conversatorios testimoniales y la mayoría de compañeros eran guerrilleros. Martín y yo, pues por ideologías, por escuelas, que venimos de escuelas diferentes, fue difícil. Se adoptan nuevas posturas frente a lo que ha sido toda la radiografía de la violencia. Los compañeros de ella, como los compañeros de uno, no aceptan una relación de esta. Nos pusimos a jugar. La cosa se fue como consolidando y no era tan jueguito después. Yo puedo decir que me enamoré de Martín Rangel, el ser humano. Me he podido dar cuenta que con este dedo, que en algún momento accioné un arma, aquí afuera hace más daño. Porque aquí afuera es más fácil decir, ese es ladrón, ese es paraca, ese es guerrillo, ese nunca va a dejar de ser. No es fácil quitarse uno el rótulo. Debemos aceptarnos en este nuevo escenario, donde podamos convivir, donde podamos decir, podemos construir en medio de la diferencia. La única forma en la que creo yo que podemos aportar al post-conflicto es dándose la oportunidad de ponerse los zapatos del otro.